nos encontramos en la asociación de fibromialgia de nuestra localidad otra de las entidades premiadas en esos premios ciudad de chipiona que se van a otorgar el próximo día 11 de junio estamos con la actual presidenta esta asociación tuvo dos anteriores esta asociación lleva ya unos añitos tuvo carácter solidario y de todo eso vamos a hablar también con esta amiga y presidenta de la asociación amparo rodríguez amparo buenos días buenos días juan carlos bueno la asociación cuando nace porque tú te incorporas después pero cuando nace la asociación hace en el 2016 2016 carmen junquero con ayuda de varias personas y entidades pues la creó ella la asociación ya fue la fundadora de la asociación después pasa a manos de de rosy romero que fue la segunda presidenta que estuvo no sé cuándo tuvo carmen estuvo dos años creo y rosy más o menos y cómo llegas tú precisamente a esta asociación a través de la segunda presidenta porque me detenta fibromialgia y a través de ella pues me apuntó en la asociación así conocido la asociación bueno llegas aquí te hace socia y de buenas a primera bueno pues casi casi que del tirón te hace presidenta y al añito por ahí más presidenta porque ya la presidenta que actual que era rosy romero pues lo quería dejar entonces me eligieron a mí para que me presentara de presidenta una enfermedad de la que como hemos hablado muchas veces amparo se sabe lo que pasan las pacientes no especialmente las mujeres que son las más perjudicadas también hay hombres pero especialmente las mujeres y una enfermedad que como no es muy visible porque va por dentro el calvario como se suele decir verdad visible visible no es visible no ya no sé que te dé un brote o algo hay ciertos grados de fibromialgia hay personas que tienen un grado muy alto otra que tiene el grado bajito como me pasa a mí que por eso estoy luchando tanto a que tengo mis cositas se me revienta las venas capilares de me ponen las manichas otra cosa pero bueno lo tengo controlado también influye mucho lo que es la alimentación el ejercicio físico y que no tenga otras patologías pero la verdad que fastidia fastidia bastante lo que es la enfermedad y como no es visible pues sin embargo hay una serie de ejercicios que aquí tenemos todo lo que tú tienes en la asociación que sí que fisioterapeutas que vienen también que sí que alivian por lo menos en parte no le ayuda muchísimo fortalece la musculatura en cuenta tú que la fibromialgia es una enfermedad musculoesquelética entonces es fortalecer la musculatura importantísimo la masa ósea se va perdiendo con los años entonces es importantísimo que fortalece esa musculatura para que los dolores sean más leves y luego pues está la fisioterapia está el quiro masaje está muchísimas cosas la camilla ondulación la parafina el ultrasonido todo eso le ayuda mucho también las enfermas para paliar cuando tienen un brote fuerte para paliar sus dolores porque los dolores no está en un punto fijo está en muchas partes del cuerpo o sea que es que le duele muchísimo tanto a nivel lumbar a niveles de rodillas articulaciones cervicales le duele todo prácticamente caderas pies hasta la raíz del pelo como dice muchas veces ha ido creciendo no con el tiempo en cuanto a socias claro claro ha ido creciendo y ha ido bajando también porque aquí había socias muy mayores una desgraciadamente han fallecido otras son socias pero no pueden venir bien por la escalera también que como sabe tú esta escalera es muy peligrosa para subir las enfermas ahí y no vienen por eso también por la dificultad que le conlleva la escalera no tuvimos una silla una silla que la tema y pero no lo han quemado echaron agua y el motor se ha quemado entonces vale más el collar que el perro y está inutilizable y luego los problemas también que conlleva lo que es donde está el local ya de como tú sabes nosotros hemos luchado muchísimo para que nos cambien pero bueno no nos cambian estamos luchando luchando pero no nos cambia el local es problemático no el sufrido varios actos vandálicos y vandálicos ayer mismo bueno se ha llevado tres días bolsas de basura tripas de pescado pañales porque te lo tiran a drede porque sólo tiran a drede y o hierro por encima de ahí te tiran a la persona por la ventana le echan al ojo spray muchísimas cosas entonces personas que le dan miedo que le dan miedo a venir que por eso la disminución también de las socias tenemos muchas socias colaborador también que casi casi tienen los mismos derechos que tienen las socias enfermas también aunque no tenga fibromialgia pero tienen otras dolencias también y además colabora muchísimo con nosotros a llevar los gastos a sufran a los gastos que conlleva la asociación es decir porque todo esto requiere también unos gastos que tienen que mantener gracias a las socias y algún que otro evento que que hacéis ya sabes tú que hace dos años eventos pocos hacemos pocos eventos a nosotros lo que nos ha sostenido ha sido el parking que abrimos el parking solidario que abrimos en verano aunque eso tiene muchísimos gastos y un año que abrimos la pandemia pues casi 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 lo comido por los servidos como se dice aquí pero bueno siempre una ayudita nos hace que gracias a la persona que nos dé al privado que nos dé a lo que es los terrenos pues mira pues podemos ir para adelante sustanando un poquito lo que es los gastos de la asociación amparo qué necesidades más urgente tiene ahora mismo la asociación aparte de quizás lo que tú has dicho el cambio de sede que sería algo fundamental para no sufrir todo esto yo creo que sería fundamental tanto a nivel que no suba la socia como a nivel de protección para las enfermas que no le pase nada es uno de los objetivos principales y después pues después lo que aquí le demandan más la socia es la fisioterapia y también osteopatía que eso le ayuda mucho a descontracturar y a liberar todos los puntos de gatillo que ya tiene que bueno que este año pues lo queremos lo hemos echado a los presupuestos participativos a vestir si tenemos suerte nos votan la gente que el año pasado quedamos en segundo lugar y este año para ver si tenemos suerte y ganamos verdad oye y otra cosa es el carácter solidario que ustedes durante tantos años habéis mantenido ahora separado pero carácter solidario desde que yo entré pues lo consulté y me hicieron que si aunque siempre ha estado separado vale porque aunque es de la asociación pero siempre a las enfermas nunca se le ha quitado para sus terapias sus cosas para carácter solidario y sí que hemos tenido una cajita de la tienda solidaria que venía a través vendiendo ropa y cosas cositas pues hemos tenido esa cajita solidaria para ayudar a todas las personas como tú sabes que muy familia que hemos está ayudando y seguimos ayudando todavía sí porque claro ahora se ha separado y como tú dices seguís con la tienda solidaria que se ha convertido en otra asociación estamos esperando vamos están ya los estatutos aprobados todo lo que hace que nos faltaba que ahí lo miran todo con lupa y nos faltaba una cosita lo que era él hay la fecha y tenía que coincidir con la con el acta fundacional y ya lo hemos solucionado y estamos esperando los estatutos pero hasta que no venga estatutos sellados que podamos ya tenía el sitio esas cosas pues no lo vamos a acelerar pero que la tienda solidaria se va a llamar asociación solidaria la percha verde de chipiona yo voy a estar en la retaguardia porque ya tengo bastante pero así que son socias también de fibromialgia pero que la van a llevar la van a llevar también ella y jenny como en la que está la tienda que está allí al pie del cañón siempre pues ya lo va a lleva siempre nosotros nos dedicamos a otras cositas tanto a lavar ropa a escoger ropa que nos traen ropa las escogemos aquí la lava un poquito si tenemos que echar una mano un día que no se puede ahí o un sábado pero ella es la que está frente del cañón porque además que le gusta muchísimo también y lo lleva estupendamente a pro de esa tienda solidaria asociación de fibromialgia bueno esta mujer merece un monumento lo hemos dicho muchas veces y en este caso bueno pues acoge el premio como presidenta de la asociación a la que va el premio de la asociación de fibromialgia como acoges tú este premio amparo como lo acoge la asociación definitiva bueno yo creo que con alegría no porque no merezcamos ningún premio juan carlos porque yo creo bueno pero qué premio tu mejor premio la satisfacción de que tuve hacer el bien y no hacer mal esta es la mejor satisfacción que hay pero bueno se acoge con alegría porque y más de nuestra asocia que de menos sino más de nuestra asociación de nuestra asocia y que nos reconozca un poco la labor que hacemos yo siempre lo digo la labor que hacemos y la verdad que lo hemos cogido con alegría bueno pues ese día 11 será un día también para reivindicar las necesidades vuestras así que aprovechadlo amparo pues nada yo voy a reivindicar que eso que necesitamos un cambio de sede eso es lo principal que ya llevamos pidiéndolo muchísimos años unos pocos de años y esto está mucho mejor que cuando yo entré es verdad porque todo se cerró se tapió se puso una puerta de hierro porque esto estaba ahí a la verdad verdío traba todo el mundo había gallos de pelea y apicina esto era un desmadre pero bueno está mejor pero es verdad que dificulta mucho lo que son las escaleras y dificulta mucho lo que es le dan miedo a las enfermas de venir aquí o si pasa algo como pasó un día que una enferma se puso bastante grave tuve que venir al 061 no podía aparcar ni saca camilla ni nada porque ahí aparcan que ponga un disco es prohibido aparcar pero ahí aparca como le dan la gana yo creo que un respeto hacia las personas y personas enfermas que están aquí pero bueno a veces no lo hay pues nosotros nos alegramos muchísimo que este premio haya recaído en vosotras porque os llevamos siguiendo desde que comenzamos en esto de la comunicación y sé que bueno desde carmen hasta rosy y pasando por ti pues habéis vivido por las enfermas por mejorar la situación de ellas por una enfermedad que bueno pues cada uno se le manifiesta de alguna manera que no es muy reconocida a la hora de bueno decir tengo fibromialgia o no está reconocida lo que no es visible reconocida está nuestra y ya se está consiguiendo incapacidades con por fibromialgia ya está reconocida por enfermedad lo que pasa que no es muy visible pero mira cuando tuvimos la entrevista del lupo el lupo le pasa igual y sin embargo las criaturas están hechas polvo le afecta a todos los órganos más importantismo tiene corazón hígado todo que tú lo viste colon de todo entonces una que están bien físicamente están bien cuando no tienen ese brote o está mal físicamente también pero es verdad que están mal pero que todas las personas tienen que vivir no van a estar es que nos gusta mucho el morbo decir pobrecita que está esa persona no la persona tiene que vivir tiene que luchar y el día que pueda divertirse bailar y salir y todas esas cosas pero no nos gusta el morbo de una persona ahí la pobre quejándose que no puede más pero muchas gracias gracias a vosotros y decirle también que nuestra tienda solidaria donde está que puede dejar las cosas de pizzería brenda frente a pizzería brenda que que si vendemos las cosas que esto me dice que ustedes deben de las cosas pues claro que la gastos que conlleva lo que es la tienda luz agua y alquiler luego retención de alquiler que son 600 euros al año 600 y algo que tenemos que ir juntando que a veces no se coge nada y luego también ayudan personas de ropa si necesita zapatos la vamos a ropa la escogemos a veces ya es cierto decir lo que por favor lo que nos traiga que sea reutilizable que no nos llame no echen bolsas cosas para quitársela de medio y luego tengamos lo que nosotros en un contenedor a tirarla que sea cosa que se puede reutilizar si viene con manchas de humedad no pasa nada pero que sea cosa que se puede utilizar y que la labor que hacemos muy nota colaboramos con curro a colaboramos con asuntos sociales que cada vez que va a repartir alimentos pues le compramos lotes de aseo personal encima que necesita y a personas que lo necesita porque compramos puchero fruta de todo entonces lo que pasa que me dice como no se ve mucho ponerlo todo en el facebook pero es que no nos gusta tampoco como ni hemos ayudado estamos una jornada pero a veces verdad a veces que hacerlo y sirve para que la gente vea la satisfacción que va por dentro no tiene precio eso es lo que no tiene precio en este en este mundo estamos dos días pues vamos a ayudar cada vez que necesita una persona dentro de nuestras posibilidades como vamos a ayudarlo y vamos a hacer solidario con todo el mundo que hoy te puede tocar a ti y mañana me puede tocar a mí también pues nada para adelante a vosotros